Con esto se juega Con esto Ha llegado la hora Lo que es todo pero no se... ...tiempo... La bestia se acerca y debemos actuar Para pasar todo esto Nooo, yo quiero leer Bueno, pongan el stream en 0.25 Un señor Fideó a la Bolognesa Un señor Fideó a la Bolognesa Este es Krimer, güey Está tan eterno Bueno, bueno Bien ¿Qué tenemos que hacer? La Kami tiene que pasarnos las cosas Para que picamos Dale Kami En la mesa Kami, en la mesa aquí, danos nosotros Kami Dale Kami, dale Pásame Pásame Acá Kami, dale Toma la lechuga Uy, como te hago esto Dale Lechuga alzada, lechuga picada Ponela en el plástico, combinala Esa no Esa ya está picada Esa no, esa ya está picada Esa no Esa Dale Kami, cocina que se te junta el pedido Uy, está loca No sé con cuál levantar Eh La que ya está levantando Ahí, eso Ahí, esos tomates picados Kami Hay una flecha Que te están dando Ahí en la pantalla Ahí, ahí, ahí Como es de mala Si la manquesa es de familia Cervele No, no Falta lechuga Le falta lechuga Le falta lechuga Ahí está Ahora servile Ahora dáselo, dáselo de comer Dale de comer Claro, una ensalada Arriba Es más Manca Órale Dale Kami, se te junta el pedido Al plato, al plato Ahí está, mira Una ensalada de lechugas solas Pedido arriba ¿Por qué están? Dale que se están amontontando los pedidos Uy, ¿cómo hago? Para saltar por el otro lado, yo Es con eso Con el que están apretando Kami Ahí está Dale una sola Dale Pero servísela Servísela Dásela Listo Ahí Ahora Ahora de lechuga También Con esto le da Bueno, pero trae más para que podamos servir Dale, dale, dale Lo estoy enseñando yo Dale, mija Dale, mija Y de ahí nos tenés que dar a nosotros Una de tomate Nos da a otra Así nosotros vamos picando Se me ha caído Se me ha caído ¿Ves? Y con este Dale 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 Uy, mira, la está tirando las cosas Como es de mala Como es de mala Que quiere la maleza Ahí ya hay cosas picadas acá Sí, esas cosas picadas Dale, mija, poné en la mesa Aquí están las recetas Dale Aquí están las recetas Dale que se acabe el tiempo Es de la receta Mira una lechuga sola Poné en el plato En el plato En el plato Ahí Ahora el saldo de nuevo Al saldo de nuevo Y servísela No, ya perdimos Ya perdimos No cambie Ay, porque es tan mala Toma, tenés Toma, tenés Toma, tenés Toma Toma, tenés Toma, tenés Toma, tenés Toma No, 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 no Camen, mira Nos está haciendo retas Por el Rey Cebolla Ehhh Bueno, sí, 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 sí Habla del Rey Chet No sabía Alzar las cebollas ¿Ya está vos, Martín? No No Mano me lo detecta La mía Esta, boludo Estoy re enojado Camila, estoy re enojado. No hay que ir, ¿no? Estoy re enojado. La camioneta encebollada. Yo ya estoy ya. Dale Camila, presionada. Tenemos que hacer sopa. Para hacer una sopa hay que picar 3 cebollas, mandarlas a la olla y al plato. Ok, listo. Estoy listo, estoy listo para esto. Yo te voy pasando la cebolla. No, yo tengo que ir picando. Vamos a hacer todo, mira porque se puede pasar por aquí. No estás quieta, no estás haciendo nada Camila. Y aquí son las estaciones de picado, si quieres picar, ahí pones la cebolla en la olla. No, no saqué la olla de la cocina. Está loca la camioneta, que macanera que... Así cocina acá en la casa también te digo, ¿no? Está bandeada la camioneta. Una orden de sapita de cebolla. Está con plato, ya está. Ahí voy con el plato. Para, para. ¿Qué? Plato. Ruedan una cebolla. Hay que lavar los platos sucios, ¿o qué? Uy, la camioneta. Hay que lavar el plato. Ahí está el plato sucio, mira. Un plato, mira, para que, para la olla. Ajón que no se puede jugar, boludo. No me pide un joyce por mercadería. La cocina, la cocina, la cocina. ¿Me quemé o no? Uy, no, no, no. Aquí camion los pedidos, aquí. Estreo, es pedido, eh. ¿Qué hago? Uy, está buenísimo. Se siente la adrenalina. Dale, dale, deja. Uy, está más mala. Alguien tiene que ir lavando los platos sucios, si no, nos quedamos sin platos. Voy lavando, voy lavando, con permiso, con permiso. Es pedido. Es pedido. Uy, lo de qué está, boludo. Pero ya. Falta uno, boludo. El plato, Camis, con el plato. Uf, casi se siente. ¿Qué hago? Uy, le pego una piñata. Uuuh. Pícame la cebolla, Camis. Pícame la cebolla, Camis. ¡Eh! Cuatro recetas acumuladas, man. Tenemos cuatro recetas acumuladas. No, escuchen esa diversión. ¡Eh! Ponelo ahí. ¡Ay, loco! Ya no hay más. Entra ahí, nada más hay que sacarlo. Ahí se cocina. Ya lo saco, ahí está. Ah, ya, Camis. Ahí, dale. Perdona la costumbre. ¿Qué? ¿Cómo se corre así? Con el B. Uy, ese no. Si está en el teclado de canal. Si está en el teclado de canal. ¡Cami, Cami! ¡Se te quema! ¡Cami, saca! ¡Cami! ¡No, no puedo! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No, ya tenemos cinco recetas! ¡No! ¡La camia de relé! ¡No! ¡Todo mal, boludo! ¡No! ¡No! 3 de 3 ya me dieron, what the fuck What the fuck Este es re fácil Nuevo chef Nuevo chef, de una La escucho a Laila Si, ahí la escucho a Laila Que raro Tengo que reiniciar, boludo, puta Yo me estoy hartando Está super divertido Eh, ah, perdón Dale, dale, dale Uy, estamos separados aquí Uy, que hago yo Ustedes pican y yo cocino Pero, ¿a dónde pico? Yo tengo que picar, yo tengo que picar O encima pasa Cebolla, 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 necesito cebolla, son 3 cebolla Cebolla, todo cebolla Camí, pica, pica Camí Un tomate aquí en la olla y nada que vera No era eso Se se quemale Pico, no pico ¿Por qué no pica? Allá tenías un cuchillo para picar, mami Camí, anda para allá Aquí está la estación de picar ¿Qué me pasó? Son tres de... Ya, 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 ya Ja, ya, ya, ya No, 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 yo voy, yo voy, señora tampoco No puedo pasar No puedo pasar ¿Quién va a sacar el tomate? Tres, todas Ahí está, ahí está Tomate, tomate Encima lo hice, lo más tranquilo Todo el pedido por allá Se entrega, no cuenta, así que No, 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 si no está completo, son tres tomates, son tres tomates ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se lo quemó! ¡No! ¡Está bien! ¡No está bien! ¡Está bien! Bueno, pero hay que coso Ya está un montón de verduras picadas y otras cosas Hay que... ¡Ay! ¿Dónde lavo? ¿Dónde lavo? ¿Dónde lavo? Ahí, ahí en la... Uh, le iba a señalar en la pantalla Allá en el cosito verde se tira la basura eso ¿Dónde el verde? Ahí, allá, allá A la par del matefuego ¿Dónde están los platos? ¿Dónde está el verde? Voy a dejar esto acá, por... Cebolla... 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 Hay que... hay que lavar plato, hay que lavar plato, si no nos vamos a tener Yo, 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 yo... Voy, 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 voy... Tiene la cebolla y piquen... No me estás haciendo nada... Pucha, acá me tienes que sacar la cebolla... Plato lavado... Fue ahí... ¡No! Ahí está... Falta una cebolla... Ahí estoy picando... Ahí estoy picando... Tengo un plato... No lo tengo yo... O sea, tres tomates, tres tomates y tres verduras... En la mesa... ¿Dónde llevo el pedido? Aaaaah... Persona genérica... Bien... Te colorete, te colorete, te colorete, te colorete... Espera que... No, han mezclado dos verduras, no eres... Hay que tirar la basura... Nooo... No es que no me fijé en la receta, boludo... Falta una cebolla... Y persona... Me ponen una cebolla... Ahí está... Más tomates, más tomates... Ay, no puedo agarrarlo, boludo... Un tomate... Un tomate, un tomate, falta... Un tomate, falta, falta un tomate... Se va a quemar la olla... Dale, dale, dale... Nooo... Uy, la pu... Ay, no sé si entra la última... 50... Nooo... Toma, la cami es re mala, boludo... Le echamos la culpa a la cami nomás... ¡Mira! Cuidado... Reintentemos la misma... Cuidado... Reintentemos, reintentemos... Pero... Nos reportamos las tareas... No, es que no te podés quedar clavada... Si ya han puesto toda la verdura... Tienes que moverte, digamos... Yo voy a estar... Cuidado... La verdura va picando... Y de ahí cuando... Cuando... Ahora no... La verdura, a ver... Voy a pasar la verdura a cami... Tres tomates... Tres tomates... Tres tomates... Tres tomates... Tres tomates... Voy a poner esto acá... Uy... Se me está... Se me está laveando la olla... No... Pero... Camis, dale... Tres, su olla... ¡Noooo! Lo he puesto en la olla que no era camis! Me nos falta un tomate... Sácalo, sácalo, sácalo! Nooo, es que los otros dos tomates estaban en la otra olla Pica, pica Uy, se está encendiendo eso Se me está laggeando a mí, boludo, un poco No, 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 hola, acá, mi boludo ¿Cómo puede ser que los hombres les vaya mejor en un juego que es para mujeres? La melee estaría orgullosa No podemos sacar ningún pedido todavía Ay, Dios ¡CAMI! ¿Quién es este? Perdón, bro Terminamos un pedido por lo menos ¿Toma más tomate? Me preparo este de cebolla Tomate, Cami, Cami, tomate a la olla de los tomates ¡A la olla de los tomates! ¡Otro más! Yo no veo cuál es el primer pedido ¡A la olla de izquierda! ¡A la olla de... ¡A la olla de... Yo llegué! ¡Uff! Sí, sí, en la otra olla, en la otra olla ¡Ah, se me está laggeando! Se me laggeó, boludo, se me está laggeando bien feo ¡Uy, se me congeló, boludo! Uy, sí, creo que es tu internet ¿El mío? ¿Será porque estoy internet transmitiendo, boludo? ¡No, no, no! O sea, escucho ruido, pero... Se me congeló la imagen ¡No! Acá me pica lluvia, lava plata Se me congeló ahí, boludo O sea, escucho los ruidos, pero... A ver, me salgo y vuelvo a entrar ¿Qué? ¿Qué bueno, no? Eh Tienes que picarla rápido, porque si no se quema, ¿ve? Tienes que tratar de ponerla toda junta ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué raro? No hay plato ¿Qué raro? Ah, no hay plato, se quema Ah, no, no hay plato Quiero jugar Tira esto a la basura ¿Se está quemando el otro tomate? Pucha ¿Dónde está el parsec? ¿El pedido? ¿Están arriba? Cebolla, tomate Entregalo, sí Te voy acá Ok ¿Estoy ya o no? No estoy Te veo Está dura, perdón, nada Está allá Te voy a traer cebolla Acá, acá estoy, acá estoy Ay, uy, se me Ay, uy, para que No, no puedo salir WTF Se me laguea Plato, plato, plato Uh, está ganando el plato sucio No, no, aquí lejamos Ay, no, tiempo Ah, no lo había visto No, estaríamos peor que hace rato, boludo Nada que ver De nuevo hasta que nos salga bien Espera, ¿Quién es? Martín ¿Será Martín? Es que no está en el Discord No lo escucho, boludo Me imagino que es Martín Porque dice que no va a poder jugar NECRITO Escucha No, acepta Si, ya acepté eh No, yo no acepté que giro Acá, pero está caminando, espera Hay dos ¿Vamos Martín? No, cebollas, cebollas, cebollas Ah, está bien, eh Ehh ahi estoy bebiendo Tomates Mati trae el expintor para este lado Tomate Mati que a mi tomate Dale dale que se quema se quema se quema cebolla A ver correte correte Un plato un plato Ese que esta para mi Soy yo soy yo te vas esperando el pedido Tienes tomate que pican Tengo el ultimo tomate Esperando para que salga este pedido Que a cebolla necesitamos cebolla Hay un plato sucio Si ahi voy O plato lo hago plato No deja la cabeza No deja la cabeza Un plato Voy a buscar plato ese Tomate el tomate no falta el tomate Pique el tomate Estoy lavando se quema se quema se quema Uh buenisimo salvado Es que pica esto A la olla, a la olla Plato voy por plato Si Pongan algo ahi Mi camisa quieta No nos falta un tomate Para que nadie pique un tomate Si el extintor Rápido camisa lleva la cebolla No 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 Rápido rápida No extintor Tira la basura esto Cebolla pura cebolla En esa que se esta haciendo No pongan pura cebolla Ahi el tomate que falta ahi esta Una cebolla que se quitan allá Bueno ahi esta ahi esta No ha mezclado todo en una Yo puse bien así que la puse una cebolla Yo yo fui yo Pasa Ay la persona generica sali Uy hay clava Lavo 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 No estamos lavando los dos Que hacemos Perdimos pedidos perdimos pedidos Perdimos pedidos perdimos pedidos Eh Necesitamos Están ganando 3 tomates paletas Cebolla 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 Se estan enojando El plato El plato el plato el plato Una una mas de cebolla para Para la Ya perdimos el pedido de la cebolla Colegio No hay cebolla No no ponle Salí 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 Es que no podía agarrar la tienda Nooo 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 Bueno, dos estrellas Yo saque dos estrellas Yo saque dos estrellas Bueno, su te de si Ah cierto que no, Montuano Todo lo mismo, cierto Ah, ya no esta Martin Ah no, si, si Si, si, si URA, tome dele que grito Eso es lo que tiene el teclado del negro yo era Ah, era Leylen, estabamos los cuatro Ah, es verdad, estabamos los cuatro De una, cheto Bueno, que culpa tengo yo que no te cago a escuchar No me digas URA a mi, no No te salpés conmigo ¿Quién es el invitado? Ahí esta, acepto Ah, yo no se que era Martin el que estaba jugando Uy, lo que jugamos por el color de piel Uy, pero Nooo, que ampandia Ojo al tejo Con la engaña pichana Con esta de desmutearse Uy, esto es pirata Yo soy el verde Yo soy el verde Tomate, 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 tomate Pasen Tomate, no, tomate, tomate Uy, se me ha chingueado el juego Se me ha chingueado el juego Uy, a Mati se le chingue al juego Tiri, tiri Tiri, tiri Tongo me da Ah No estoy solo Alguno que de la vuelta pica conmigo Alguno que de la vuelta Uy, no, 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 no Ahí está el plato Es bueno, hay que estar ahí un hongo arriba Uy, espero, ahí estoy Go Uy, captura de... No, no, no pongas eso Tanto es Levanta, 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 ya está picado Uy, espera que se cae todo Se cae todo No, esa cebolla no va Si, nos ponen un plato con cebolla No sé dónde están las cosas para picar Ven, es que nos ponen un hongo Ok, eeeh... no, esta No, esa no Uff Ya se voy ya Eeeh... ¿Dónde es la basura? ¿Dónde es la basura? Un poco, acá, acá ¿Dónde pongo el pedido? Acá para que lo lleven Ahí está el pedido Eeeh... Champiñones, estamos por champiñones No, señor No pude terminar de picar, no pude terminar de picar No, pero no, no se muevan, no se muevan, che Uff Yo pico, yo pico El último Quisito Un plato, un plato, un plato Pásame un plato Ahí un plato vacío, a mí pincel Eeeeeh... No, el plato no, pica, pica, pica Deja la olla Dame, dale, no Lo agarré sin querer, se agarré sin querer No, brunan Ahí están las ollas picadas, están las cebollas picadas ahí Y dos cebollas picadas ahí, dos cebollas picadas Falta una cebolla, una cebolla ¡Láveme este plato! ¿Dónde está el plato para lavar? ¿Dónde está el plato para lavar? ¿No hay para lavar plato? No veo nada con tomate ¿Quién ha servido tomate en el plato? ¿Quién ha servido tomate en el plato? ¡Por eso! ¡No! Un tomate, un tomate No, Camino, Camino Todavía no Si No Se va la El del tomate Bueno, ya perdimos el del tomate Vamos por los champiñones No, la olla ¡La olla! ¡Pone la olla! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Ojo al tijo! ¡El plato! ¡El plato! ¡Uy! ¡Se me chingue el juego! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Qué hice? ¡¿Qué hizo? ¡¿Que hicieron?! ¡Pero tiran champiñones! ¡No, no! ¡No sé dónde estoy! ¡No, tiran! El matafuego está del otro lado El matafuego pone en la mesa que vi Uy no, estoy entrando en pánico Grancy, Gordon y Toriel Dame, dame ¿Qué es eso? No se dejen de pichar 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 ¿Qué culia? ¿Por qué? ¿Por qué? Se acabó en todo Era yo culia Era yo Julián, ¿qué es eso? ¿Quién la sacó a la olla en un momento del fuego? ¿La dejó guardar para nadie? No se dejen de pichar No se dejen de pichar Bueno, acepten, acepten Dios mío Estoy llorando, boludo ¿Vos robo el mismo? ¿El mismo? No, no, lo hago el mismo Espera, tengo que practicar No, no se me asca No se dejen de pichar ¿Acepten, acepten? Ay, me está dando calor Yo quiero ser negro No se dejen de pichar No se dejen de pichar Bueno, yo pico Bueno, yo pico, yo pico ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Champiñones, champiñones, champiñones No saquen cualquier cosa No, no No, le tiró Hongo, hongo, hongo No, no, no A la primera olla los hongos Ahí está el hongo, ahí está el hongo ¿Por qué más? Tomate necesitamos Tomate A la segunda olla los tomates Mira, no estás haciendo nada Plato Ya está listo Ya agarro yo Ya está listo el plato No No, no, no ¡No! 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 ¡El tomate! ¡El tomate! ¡El matafuego! ¡Cami, qu UH salad! ¡El matafuego! ¡El Matafuego! ¡El matafuego! ¡Oo! No puedo agarrar el matafuego Un allegations Ay Cami, soltalo, soltalo Oh, encima se me sierve ooohos ya bien para ya termina mal hay que tirar esta locura ya esta cebolla cebolla hay que picar no puedo picar no 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 Yo ya no quiero jugar esto Déjale cebolla Champiñones, champiñones No se puede jugar de 5 Está esperando con el matafuego Directamente espera con el matafuego Porque no está Lo sigo en la partida Cebolla cebolla No se Sale el de champiñones Sale el de champiñones Han dejado el pedido listo Y no lo han llevado ¿Quién lleva el pedido? ¿Todo plato? El de champiñones ya va a estar ¿Es todo plato? Manda este pedido Uy se me está chingando el juego No se me chingue el juego Se me chingue el juego Se me chingue el juego Lo plato Ponenle el tomate, ponenle el tomate Ay si Ahí es que hay otro tomate Ahí está el último tomate Go on, go on, go No se me... No puedo, vuelvo me anda re mal el juego No... Bueno es suficiente No... No...